Quiso volar, igual que las gavietas, mi mena vayan, todo lo venido, y los demás, que era un pobre Dios, no sabe que volar es imposible, más este Dios, sus alas hacia el cielo, y poco a poco suelta en la altura, y los demás, quedaron en el suelo, volando la corduja, y construyó un casillo, y los demás, quedaron en el suelo, 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 de ver con el amor en los demás. Al verlo tan dichoso, cubrió la alarma y se dictó la morta, de fallarse, y fuera contagioso, tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión, que clave con tu mente, los condenaron, por su chifladura, a convivir de nuevo, con la fe, destino de comunidad. Por construir, y decidirla en, hasta el cielo, como el cielo, en un lugar, donde un canario, en tu hogares, se adoraron. ¡Étale! ¡Gol! ¡Gol! Y como caminaron de ninguna excusa Que tiene mucho que ver con el amor Acaba aquí la historia de mi idiota Que todo el año como el aire libre Y solo igual que la sabía Pero eso es imposible ¿O no? A ver ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¡Suscríbete al canal!